Música Y la verdad que bueno, recién toda la posibilidad de disertar y comentaba que es un evento realmente muy importante que se viene haciendo año tras año y uno que va participando todos los años se encuentra con un gran crecimiento año tras año en cuanto a cantidad de empresa, disertante, charla y demás. Y mira, yo tuve la posibilidad justamente de disertar en un curso que se abrió de Spiroplasma hoy el tema a tocar pero simplemente dimos un poquito o hablamos un poquito de lo que es nuestra tecnología de aplicación en cuanto a potenciadores fitoterápicos más allá de nombrar por ahí a los fitoestimulantes foliares que creo que hoy en día va a tener y jugar un rol muy importante para contrarrestar la acción de Spiroplasma. Es el momento justo para pensar en esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es el momento justo para ya empezar a hacer aplicación de insecticida y borrar, digamos, todo lo que quede verde en los barbechos que puede ser el hogar, digamos, de la chicharrita hasta que empiece otra vez el maíz. ¿Cómo son los estadios de aplicación? ¿Arrancamos con el barbecho y luego cuando empieza el crecimiento? Y nosotros tenemos potenciadores fitoterápicos que empezarán ahora en los barbechos químicos tanto barbechos tempranos como barbechos cortos y obviamente después en posemergencia tenemos productos para aplicar el insecticida en posemergencia y también tenemos fitoestimulantes foliares, exactamente, nutricionales que creo yo, como te comentaba recientemente que van a jugar un papel muy importante para poder contrarrestar y pasar esos estadios tempranos el cultivo de maíz más rápido para que el efecto de la chicharrita sea menor.